Me acordé de tus canciones preferidas, les pedí que me tocaran cuatro copas y aquella en tu canción un mundo raro, yo no miro rey de abismo y muchas otras y me dio cuenta y les pedí para todo el amor Yo no sé a qué borracho te recuerdo, si en mi juicio nunca vives en mi mente Puede ser que allá en el fondo en lo muy hondo, solo viva, solo viva pa' quererte Y no más pa' quererte chiquitita Me acordé de aquella vez que enamoramos, al mariachi le pedimos muchos soles Nos cantamos, nos bailamos y me grabamos, muy felices a quemar de corazones Recordando mis momentos más felices, que al mesero que me trajo otro tequila